Está lista con toda la información. Adelante. Gracias Carol. Buenos días, buenos días. Este modo televidente es viernes, viernes de alegría todo el día. Y familia, también el sabor de la Navidad llegó a ganadería revuelta. Recuerda que todos los lunes en la compra de cuatro charolas, llévate gratis la quinta charola de igual o menor precio. Disfruta de las promociones de 5x4 en charolas de res todos los lunes de diciembre. Y aprovecha también las ofertas en maletines perfectos para cada reunión. Pregunta también por las promociones de diciembre. Pide todo lo que necesites con el servicio de domicilio al 8717 47 47 07. Te lo repito, 8717 47 47 07 o vía WhatsApp al 87 11 78 99 76. Solo o encuéntralo ya también en Raffi. Así que ya tienes varias opciones para comprar tu carne. Y ahora sí, vámonos con el show de la Madre Naturaleza. Señores, se viene el frío, se viene el frío. Así nos va a recibir la Madre Naturaleza el domingo. Pero por lo pronto en las actuales 14 grados centígrados en la zona norte y zona centro de Torreón, temperaturas frescas a frías. Ahora, condiciones de parcialmente nublado. Y bueno, estimado televidente, déjeme decirle que durante la tarde tendremos una temperatura de 29 grados centígrados. Ahora, durante la noche si usted va a salir a alguna posada, sí llévese un suéter, llévese una chamarra ligera que van a ser muy necesarias. Ahora, el número mágico, la presión atmosférica un poco elevada, 1014 milibares no afectaría a las personas que son meteosensibles. El peso de una atmósfera debe de ser en 1013, entonces 1014 no afecta. En cuanto a los siguientes tres días, viene descenso de temperaturas. Temperaturas, sábado, entre los 12 a los 14 grados, muy similares a los del día de hoy. 26 como máxima, parcialmente nublado muy temprano, se despeja el resto del día y luego parcialmente nublado otra vez. El domingo, prepárese, que vienen las temperaturas bajas. Estoy hablando entre 8 a 10 grados centígrados el domingo, con máxima de 19. El lunes sería el día más frío, entre los 6 a los 8 grados centígrados, con máxima de 21. Entonces, el pronóstico de lluvia, 10% tanto para sábado y domingo. Pero las temperaturas, señores, frías, frías, van a ser domingo, principalmente lunes y el martes también un poquito. Y ya después vamos a empezar a recuperar temperaturas. Pero vienen tres días fríos, que son domingo, lunes y martes. En cuanto a nivel nacional, Monterrey con 26 grados mínimos, 15 nublado. Ciudad Juárez, 19 con máxima, despiertan entre los 2 a los 5 grados. En Chihuahua, máxima de 22 con día nublado. Durango con 24 grados centígrados y están despertando con 6 grados centígrados. A nivel nacional, Zacatecas y Ciudad de México en los 8 grados, 20 como máxima. En Ciudad de México, por ejemplo, las temperaturas van a descender el lunes, hasta el lunes. Porque primero llega al norte del país y luego ya cae ese sistema frontal para el resto de la República. Entonces, prácticamente el lunes a nivel nacional sería el día más frío. En cuanto a Guadalajara con 26, actualmente 23 para Puebla como temperatura máxima y cielo totalmente despejado y soleado. En cuanto a Jalapa y también para Veracruz, vamos a tener una temperatura de 21 grados, Mérida 33. Ya llueve en estos momentos, son chubascos matutinos, tanto para Mérida y Cancún en este día con máximas de 29 a 23. Y Villahermosa 31, Tuxla con 30 grados y Oaxaca despejado con 26 grados centígrados. Para Los Cabos, Mazatlán nublado con temperaturas de 27 como máxima. Y Vallarta y Acapulco entre los 29 a 31 grados centígrados. Y en la fase lunar tendremos jiriosa creciente, el amanecer a las 7 con 35 y el ocaso a las 6 con 8 minutos. Recuerda, estimado televidente, las probabilidades de lluvia han bajado. Prácticamente sábado y domingo con 10% probabilidad de lluvia, pero vienen tres días fríos para que se vaya preparando. Domingo, lunes principalmente sería el día más frío de aproximadamente entre los 6 a los 8 grados centígrados y también el martes. Estos tres días serían los más fríos por lo pronto. Y bueno, ¿qué esperas para iniciar tu nueva historia en Paseo Aurea de Ruba Residencial? Aprovecha su precio especial de 1.490.000 pesos a 1.380.000 pesos. Paseo Aurea. Es ideal para ti que puedes tener una recámara o baño completo en planta baja, en fin, lo que tú quieras. Ven y conócenos. Te esperamos en el norte de la ciudad a menos de 10 minutos de senderos y el TSM por la antigua carretera a San Pedro. Visítanos o llámanos al 8711-04-7161 y consulta también los lotes participantes. Estoy en contacto con usted en todas las redes sociales. Búsqueme como Linda Vargas. Por lo pronto usted está muy bien informado con las noticias del cielo. Estados Unidos ofrece...